Hablamos de dos temas con el gobernador de Jalisco y estábamos platicando sobre hacer un proyecto de conexión hacia Manzanillo, que es lo que nos están pidiendo los inversionistas aquí en Aguascalientes, pero tiene que pasar por Jalisco para poder llevar al puerto de Manzanillo los productos hechos aquí en Aguascalientes. Se habló sobre ese tema del derecho de vía, para que podamos nosotros lo más pronto posible, no tengan que ir las personas, los empresarios de Aguascalientes, sacar los productos y tienen que ir hasta Irapuato y luego de ahí se tienen que ir hasta el puerto de Manzanillo. Nosotros lo que pretendemos es tener un derecho de vía, están en la mejor disposición y vamos a trabajar en conjunto antes de que venga esta convención que va a ser del 3 al 5 de noviembre aquí en Aguascalientes.